Credo. De pronto uno se aleja de las imágenes queridas. Amiga, quedas frágil en el horizonte. Te he dejado pensando en muchas cosas, pero ojalá pienses un poco en mí. Vos sabés, en esta excursión a la muerte que es la vida, me siento bien acompañado. Me siento casi con respuestas. Cuando puedo imaginar que allá lejos quizá creas en mi credo antes de dormirte o te cruces conmigo en los pasillos del sueño. Está de más decirte que a esta altura no creo en predicadores ni en generales, ni en las nalgas de mis universo, ni en el arrepentimiento de los verdugos, ni en el catecismo del confort, ni en el flaco perdón de Dios. A esta altura del partido creo en los ojos y las manos del pueblo en general, y en tus ojos y tus manos en particular. ¡Gracias! ¡Gracias!